Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy, giro de la muerte incluido, vamos a hacer las primeras impresiones del Oppo Find X2 Neo. Es un terminal que he recibido hace apenas unas horas, como os digo, van a ser simplemente primeras impresiones, conocer las especificaciones, que le podéis echar un vistazo, y yo os voy a dar dos o tres cosillas que he estado viendo con este terminal. Habéis sido vosotros que habéis elegido que hoy hablemos del Find X2 Neo, en Instagram lo he estado comentando, he hecho una encuesta para que eligierais qué terminal queríais, y ha ganado este Neo, y la verdad que no me extraña, es un dispositivo que se sitúa entre medias del Find X2 y del Find X2 Lite, es decir, es mejor y más caro que un Find X2 Lite, pero es más barato y algo peor que un Oppo Find X2. Así que nada, comenzamos sin más y vamos a verlo. Bueno, pues vamos allá, con este Oppo Find X2 Neo, un dispositivo que la verdad me parece interesante, sobre todo porque se sitúa y nos da otra opción de precio dentro de la gama de Oppo. En este caso vamos a hablar de un dispositivo de unas dimensiones muy estándar, fabricado en cristal, evidentemente por la parte delantera y la parte trasera, un dispositivo que me parece muy bonito, todo hay que decirlo, con agujerito en pantalla en uno de los laterales, en este caso son las líneas de diseño que ha elegido Oppo, tenemos lector de huellas en pantalla que funciona extremadamente rápido, tenemos un reconocimiento facial también que funciona a las mil maravillas y luego me gustaría destacar que es un teléfono, como os digo, muy bonito, con curvatura en la pantalla por la parte delantera y en la parte trasera también para darle mayor ergonomía, tenemos un botón de desbloqueo que nos queda perfectamente al dedo pulgar de la mano derecha, una ranura para la sim en la parte inferior junto con el altavoz y el USB tipo C y en la parte trasera tenemos la cuádruple cámara en un formato vertical, algo que me ha gustado mucho de este dispositivo es el color, como veis en este caso tiene dos colores para elegir, en negro y en azul, no he visto el negro, pero viendo este azul probablemente sería mi elección, como veis es un color gradual, el cual empieza de un azul mucho más clarito en la parte superior y un azul más oscuro en la parte inferior. La verdad que últimamente vengo diciendo que los diseños de Oppo me parecen algunos de los más bonitos del mercado y este en este caso no es una excepción, como veis un diseño realmente bonito y sobre todo con un diseño frontal muy bien aprovechado con el agujerito en pantalla. Pasamos ahora al apartado del hardware y en este caso, como os digo, es un dispositivo peor que el Oppo Find X2 y esto lo notamos por ejemplo en la elección del procesador, un procesador que debo decir que a mí me gusta mucho, soy bastante fan de este procesador, pero que evidentemente es peor que el Super Flagship de Qualcomm. Estamos hablando del Snapdragon 765G y la G viene de gaming, lo enfoca la gente de Qualcomm a un muy buen procesamiento de gráficos, todavía no os puedo contar sobre eso, en la review hablaremos más detalladamente, pero bueno, la verdad que lo hemos probado ya en muchos otros teléfonos y siempre ha dado muy buen resultado. Tenemos, ojo, 12 GB de memoria RAM. Os digo que es un teléfono ligeramente peor, pero claro, 12 GB de memoria RAM, estamos hablando de teléfonos super premium, o sea, hay teléfonos de 1300 euros que tienen 12 GB de memoria RAM, con lo cual es algo que tenéis que valorar. Para almacenamiento, 256 GB, eso sí, es UFS 2.1. Aquí, ¿ves? Notamos ahí un poquito que desciende en cuanto a la calidad, ¿no? Lo ideal sería UFS 3.0, que es lo que tendría, por ejemplo, un Find X2 Pro. Aquí sí que es verdad que la tecnología es un poco inferior, con lo cual el acceso a la memoria es un pelín más lento en este apartado. Tenemos una buena batería, 4.025 mAh, que todavía, como os digo, no he podido probar. 30 vatios de carga rápida, que me parece bastante buena, la carga rápida de 30 vatios, y una buena conectividad, destacando, evidentemente, que tenemos conexión NFC. Para el software, poco hay que comentar. Obviamente, es un dispositivo con Android 10 y viene con la última versión de ColorOS. Un ColorOS que a mí particularmente me gusta mucho, que avanza hacia un camino positivo, es decir, cada vez que vemos una actualización de ColorOS, me parece que es mejor que la anterior. Cada vez me parece que es más bonito, es que tiene gusto incluso en la elección de los fondos de pantalla. En este sentido, para ser una marca china, creo que han trabajado bien este aspecto. Como digo, no os voy a comentar mucho más sobre el software en la review, aunque no hay novedades y es exactamente el mismo software que vemos en otros terminales de Oppo. Vamos a lo multimedia. Aquí hay dos o tres aspectos que me gustaría comentaros. Lo primero, pantalla, pantalla de unas dimensiones ya más que conocidas por todos vosotros. Son 6,5 pulgadas, tecnología AMOLED, Oppo apuesta por el AMOLED. Buena resolución, 2.400 x 1.080 líneas en un formato 20 novenos. Y esto me gustaría destacarlo, tenemos 90 Hz. Esto es muy buena noticia, da muy buena sensación de fluidez. Me está gustando mucho el brillo. Tengo percepción de brillo bastante alto, buenos ángulos de visión, una interpretación del color que a priori tiene bastante buena pinta. Así que en líneas generales, un panel que me ha gustado, porque la tecnología AMOLED me gusta, 90 Hz me parece que es una muy buena elección. Y sobre todo, tengo la percepción de que en cuanto a calidad está a un muy, muy buen nivel. ¿Será tan buena como lo del Oppo Find X2? Pues seguramente no, ¿no? Vemos un ligero descenso, seguro que lo vamos a ver. Ya de primeras vemos que no tenemos 120 Hz. Pero honestamente, creo que a este precio 90 Hz es una elección más que positiva. Para destacar alguna cosita más, en este caso, pues bueno, lo que os decía, agujerito en pantalla, ocupa gran parte del frontal. Es verdad que el borde inferior igual podría ser un poco mejor, pero bueno, creo que está bastante conseguido y simplemente que os quedéis con eso. Deciros que tenemos también un altavoz en la parte inferior, que lo poco que he escuchado no se escucha mal y lo que no tenemos es jack de 3.5. Y ahora sí, pasamos a las cámaras. Ya os he dicho que tenemos cuádruple cámara en la parte trasera, cuatro sensores. Y os los voy a comentar. Primero, un sensor principal de 48 megapíxeles. Luego tenemos un teleobjetivo, y esto son buenas noticias. Teleobjetivo en este caso es un x2 óptico de 13 megapíxeles. Tenemos obviamente también un gran angular, que es de 8 megapíxeles, y un sensor blanco y negro de 2 megapíxeles. Deciros que podemos grabar a 4K 30 fotogramas por segundo. No podemos grabar a 4K 60, ¿eh? Y esto probablemente tenga que ver con el procesador, con el Snapdragon 765, si tuviéramos el más flagship, probablemente sí tendríamos esta posibilidad. Como os digo, no vamos a valorar la fotografía, porque es muy pronto. Os he puesto 3, 4, 5, 6 fotos para que le echéis un vistazo. No tiene mala pinta, pero sobre todo quedaos con la configuración. Tener gran angular, tener teleobjetivo, y luego, bueno, estos detalles, ¿no? El blanco y negro, pues bueno, yo creo que no es algo especialmente relevante en los tiempos que corren para la gran mayoría de usuarios. Y luego el macro, que no está de más. Tener un macro siempre es una buena opción, aunque probablemente no será el sensor que más vayáis a utilizar. Como digo, teleobjetivo y gran angular son los imprescindibles a este rango de precio. Y sobre todo, lo más importante será ver cómo es la calidad. Evidentemente, tener versatilidad es importante, pero la calidad al final es lo que acaba marcando la diferencia. Pero bueno, al menos tenemos una muy buena configuración en cuanto al número de sensores y a posibilidades fotográficas en cuanto a la cámara. Para hablar un poco del selfie, deciros que tenemos una cámara frontal en este agujerito en pantalla de mucha resolución, 44 megapíxeles, que puede grabar vídeo a 1080. ¿Cuál es el precio? Os estaréis preguntando, porque ya os he dicho que es más barato que el Find X2, es más caro que el Lite, y es que el precio oficial son 699 euros para este teléfono. Es un rango de precio muy complicado, es ligeramente más barato, por ejemplo, que el OnePlus 8, para que os pongáis un ejemplo, pero tiene competencia muy seria, especialmente de Xiaomi y Realme. Así que nada, estas han sido las primeras impresiones de este Find X2 Neo. Seguramente la semana que viene, si nos da tiempo, ya tendréis el análisis completo. Y ahora es vuestro turno, aquí debajo en los comentarios, qué os ha parecido este terminal. Y sobre todo, si no nos seguís todavía, seguidnos en Instagram, porque ahí podréis también elegir un poquito cuáles serán los próximos vídeos del canal. Nos vemos mañana con otro vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Gracias!